Música Que tal amigos yo soy Javier Mota y hoy estamos en Lake Tahoe Uno de los paraísos naturales de California Con la frontera con el estado de Nevada De hecho llegamos aquí para esta aventura con Sorrento La Kia Sorrento 2016 Hemos terminado el 2014 y ya estábamos hablando de vehículos del 2016 Como es el caso de esta Kia Sorrento La tercera generación de esta SUV que ha sido un modelo de mucho éxito para Kia De hecho este fue el primer modelo con el cual Kia vendió más de 100.000 unidades aquí en Estados Unidos Después le siguió el Optima y la Kia Soul Y bueno obviamente es uno de los vehículos más importantes para esta firma coreana Que por cierto está cumpliendo 20 años en el mercado de Estados Unidos Y lo está haciendo de una manera Bueno ahí estamos escuchando las instrucciones del El GPS lo estamos cancelando aquí porque bueno ya sabemos donde estamos En el Ritz Carlton de Lake Tahoe Un hotel de 5 estrellas de mucho lujo Y una de las razones por la cual Kia eligió traernos acá Es precisamente porque la marca considera que ya está suficientemente madura Para estar en este mercado de lujo Y francamente para ser honestos este modelo realmente lo justifica Kia ya ha entrado al segmento de los vehículos de lujo con el K900 Un auto que te sorprende a muchas personas que todavía quizá tienen el mal recuerdo Para también ser honestos de lo que fue Kia al principio de su historia aquí en Estados Unidos Hace 20 años que eran hasta ellos mismos lo reconocen Uno de los peores vehículos que se vendía La gente compraba un Kia y sabía que a los 3-4 años el auto prácticamente era desechable Y tenían que ser reemplazados La transformación completa de Kia comenzó a partir del 2010 Con la nueva Kia Soul empezó el renacer de Kia Y después han renovado toda su línea de productos hasta llegar a esta A la Kia Sorento 2016 Tercera generación Un estilo mucho más refinado En el diseño exterior Mucho más aerodinámica Y en el interior se ve el cuidado En la atención a los detalles Niveles realmente que sorprenden de lujo Hay 5 versiones diferentes con 3 tipos de motor Estamos ahora en la que tiene el motor turbo de 2 litros Que genera 240 caballos de fuerza Está también la V6 de 3 litros Con 290 caballos de fuerza Y el motor de 4 cilindros de 2.4 litros Con 185 caballos de fuerza Está aquí a Sorento 2016 se fabrica en la planta de Georgetown Que tiene la Kia aquí en Estados Unidos Ahora vienen 5 versiones diferentes Con precios que empiezan en los 24.900 dólares Para el modelo con el motor de 4 cilindros 2.4 litros Y la más equipada llega hasta los 41.000 dólares Con lo cual Un rango de precios muy atractivo Porque hay para competir con una larga lista Como de modelos Como puede ser la Jeep Cherokee La Toyota Highlander La Ford Edge La Honda Pilot Y muchos más francamente Y cuando nos ponemos a hablar de la relación Valor precio de los vehículos Un tema que siempre es muy interesante Considerar Kia Y Hyundai Que es la marca hermana de la Hyundai Las dos coreanas Realmente ofrecen en este momento Quizá la mejor relación valor precio Porque este modelo por ejemplo Con todo lo que tiene equipado Por ejemplo Ahí estamos abriendo el sunroof panorámico Que abarca las dos filas de asientos Un modelo como este Que viene equipado con toda la tecnología Como el GPS Como el sistema UVO De infoentretenimiento Las cámaras de asistencia Para maniobras en reversa Lane departure warning Que nos ayuda a mantenernos en el carril Por el cual estamos circulando La alerta del punto ciego El cruise control inteligente Asientos de pie Por ejemplo este modelo Con estos interiores en rojo Realmente un nivel superior Quizá a lo que muchos podrían esperar De Kia cuando se les menciona esta marca Algunos todavía no consideran Que es una marca Que merezca la pena Pero francamente Lo que han hecho En los últimos cinco años Es realmente impresionante Una gran experiencia de manejo Aquí manejando alrededor De Lake Tahoe El paisaje es francamente espectacular Carreteras con mucha elevación Aquí en el North Star En el Ski Resort Aquí cerca de la Ritz-Carlton de Lake Tahoe La elevación máxima En la punta de la montaña Son 8400 metros 8400 pies Perdón Una ruta que Kia ha elegido Para la demostración De la nueva Sorrento 2016 Nos ha traído Por las montañas Alrededor de Lake Tahoe Y de Reno Nevada Con mucha elevación Con mucha elevación Muchas curvas La dirección es muy precisa De hecho Todo es Todo lo que se toca Todo lo que se ve Tiene un alto nivel de calidad Desde que uno pone Las manos en el volante Cuando uno cierra las puertas Cuando toca Todos los paneles De las puertas Aquí en la consola central Una selección de materiales Muy bien lograda El modelo Más equipado Que es el XSL Con todas las opciones Posibles Llega apenas A los 41.300 dólares Que cuando Podemos comparar Quizá con A una Audi Q3 Por ejemplo Incluso alguna Mercedes-Benz ML Porque esta La Sorrento También tiene capacidad Para tres Opción Para tres filas De asientos Con lo cual Puede competir En un amplio rango De modelos En la industria De las SUVs Aquí en Estados Unidos También tiene El sistema De tracción En las cuatro Ruedas Inteligente Que no necesita Intervención Del conductor Que no simplemente Los sistemas Van calculando Cuando es necesario Distribuir La torsión Entre los dos ejes Así que una SUV Completamente Equipada Con muy buen Diseño Con gran Nivel de Tecnología Por cierto Aquí estamos Escuchando El sistema De audio Que es Proporcionado Por la firma Infinity Y está Debutando En este modelo Una tecnología Que se llama Clarify Y es Un software Inteligente Que permite Restaurar Aquellas partes De los Files De audio De los archivos De audio Que tienen Quizá Algún defecto El sistema De audio De Infinity Permite Identificar Donde Es que Faltan Ajustes En los niveles De Del Puede detectar Donde hacen falta Ajustes En los archivos De audio Los corrige Y los transmite A un equipo De audio Que puede tener Hasta 16 parlantes Con lo cual No solamente No solamente Se puede disfrutar Más la música Sino que Permite Como decíamos Corregir Por decir Las fallas Que puede tener Algún archivo De audio Que tengamos Ya sea En el iPhone O en algún Archivo De USB La Kia Sorento 2016 Sale Al mercado De Estados Unidos En enero De 2015 Así que bueno Estamos terminando El 2014 Todavía no Tocamos El 2015 Y ya Estamos manejando Un modelo De 2016 Con lo cual Podemos Literalmente Decir que Kia Se está adelantando Una vez más A la competencia Y ahora que está Celebrando Su 20 aniversario En Estados Unidos Lo está haciendo Con uno de los modelos Con los cuales Ha tenido Más éxito Y por lo que Hemos podido comprobar En este test ride Aquí alrededor De Lake Tahoe En California Va a continuar Teniendo el mismo éxito Que tiene Desde que presentó La primera generación Hace ya Casi 15 años Yo soy Javier Mota Y los espero Muy pronto Aquí en Auto 060 Tocamos 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 Tocamos